Lo tengo aliento ¿Qué? ¿No se cayó? Llegó al cerebro ¡Eita mano! Corita, la que pega, la corita ¡Lo tundé! No tengo balas, no tengo balas Ahí listo vení, vámonos a la mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Luca! ¡Jali! No, si estoy acá jugando, ya soy así yo para hacer la medalla, uy verdad, y la medalla de la otra cuenta, no tengo cuenta, ir a cuenta a jugar Pregunta la verdad ¿Quién me da una ayuda a compro? ¿Quién me da una ayuda a compro? No mamelo Voy a ver, yo soy táxico Sí, hay uno que va atrás, ven que tengo acá ¿Una vida? Salió de la nada, hay uno detrás del árbol y el otro va por aquí se me fue de internet se notan no? si 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 yo quería mostrarte una cosa pero ya no te mostraba y quería que lo veamos juntos pero al de morir 39 de bala uy me ha dado una rana y ca- como no 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 está lleno no da igual nooo mal yo con esto no puedo levantar cuenta mucho y tu le hiciste como si nada ah es el uuuh ium ya no no Gracias. 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 ¡Un acelerador! ¡Uy! ¡Vamos por ahí! ¡No, no! ¡Pero a mí no me había puesto... ¡¿Qué? ¡Yo no sé! ¡Que te mataron con mi! ¡Que te lea a todo capa! ¡Puedo ir a no jugar en mi cuenta! Tengo que ir a un filmarito ¡Por que? ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! Me encanta la mierda con esta mierda ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Mpago! ¿Qué haces? Si... ¿Qué haces? Me haces con mi mochila, tu... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si ve ahí, pero lo que está pegando... ¿Qué haces? Me haces con mi mochila, tú... ¡Bomba! ¡Bomba! no me falle de mi no te que me de preocupar ponerse ahí en el video No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.